El equipo de Pumas de la Universidad regresó a la actividad este jueves, por lo que Darío Verón, Eduardo Herrera, Matías Britos, Alejandro Palacios, José Carlos Van Ranking fueron algunos jugadores que se sometieron a pruebas médicas. Además, Marcelo Alatorre, Luis Quintana, Alejandro Castro, Pablo Barrera y Javier Cortés se reportaron en la Dirección de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los jugadores universitarios presentaron las pruebas de antropometría, ergometría, biomecánica, odontología y espirometría para iniciar su pretemporada en Acapulco, Guerrero. Además, este día la escuadra tuvo su primer contacto con el técnico Francisco Palencia, quien adelantó que este viernes viajarán a Acapulco, luego sostendrán partidos de preparación en San José, California y Dallas, Texas, en Estados Unidos. Notimex.